Buenas tardes, solicito su autorización para tomar el mando del Departamento de Policía de Santander. El Coronel Gustavo Franco Gómez toma el mando del Departamento de Policía de Santander. Personal, a descripción. Atención. ¡Fel! ¡Ale, ale! ¡Vista, por él! Parte a mi general Rodolfo Palomino López, señor director general de la Policía Nacional. Personal, ¡vista, la isquíl! Gracias. Dios y patria, mi general, buenas tardes. Se tomó el mando del Departamento de Policía de Santander. Asumo esta responsabilidad invocando la protección de Dios, la Virgen de Guadalupe, y con el compromiso de que el Departamento de Santander sea un modelo de paz, de fe y esperanza. Ustedes se los felicito. Estamos seguros y confiamos en ustedes y en sus propósitos, que son los institucionales de gobierno y el anhelo de los artes anteriores, de la República. Fue continuado. Personal, ¡vista, por él! Personal, ¡a la institución! Gracias. Ahora en Cañaveral, Carbón y Leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871. Carbón y Leña Cañaveral. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral, en investigación judicial y criminal en Fundamir. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Tenemos una grave afección en nuestras cuerdas bucales que me está afeitando. Vamos a tocar apagar el aire un momentico, a ver. Bueno, quiero saludar a un grupo de amigos que pertenecen a la Aveduría Ciudadana Poder Motero en representación de los ciclistas. El gran líder que tienen allí se llama Gonzalo Durán. Una persona a quien aprecio, a quien valoro por lo que hace por el ciclismo de Santander. Con un solo grupo de ciclistas, está generando ideas para que el alcalde de Bucaramanga y el director de tránsito los incluyan a los ciclistas en los temas de movilidad y nos den participación en la junta directiva de la dirección de tránsito o por lo menos en el comité de movilidad para que los ciclistas no sigan siendo accidentados o a veces perjudicados por otros conductores o por el mal estado de la vía. Y las obras que se hacen, porque el anterior alcalde, siete obras y ninguna tiene diseños para los ciclistas. Simplemente tiene para los carros, pero no para los ciclistas ni para los peatones. Es increíble. Entonces, promueven que no usemos la bicicleta, promueven que no contaminemos. Pero ¿cómo vamos a montar en bicicleta si hay que arriesgarnos y prácticamente matarnos porque no respetan a los ciclistas? Gonzalo Durán, de Club Ciclopingos, a quien yo les pido que se afilien, ahí en el Facebook aparece, Club Ciclopingos. Es una persona que lidera estas iniciativas y va a estar dentro de la Aveduría Ciudadana Poder Motero, o está dentro de la Aveduría y va a estar también dentro de la Red de Apoyo con la Policía Nacional. Vamos a reunirnos con el alcalde Rodolfo Hernández. Ya el alcalde conoce la situación, ya el secretario de Gobierno, Pedro Nelo Espina, conoce la situación y nos van a entregar unos equipos a Bantel para que conformando la Red de Apoyo con la Policía, los ciclistas no sigan siendo más víctimas de robos de bicicletas o de accidentes. Y los ciclistas también contribuyan porque cuando ellos pasan ven a veces cometer delitos y ellos pueden fácilmente, a través de la Bantel, comunicarse con la Red de Apoyo y tener una respuesta oportuna en caso de la comisión de cualquier delito contra ellos o contra alguien que vea ellos. Por eso vamos a hablar con el alcalde de Bucaramanga, con el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga también, y con el gobernador de Santander, con quien hablé esta noche también, para que a través del Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana nos entreguen unos equipos a Bantel y unas mensualidades para que nosotros podamos funcionar tanto los tractomuleros como los taxistas que pertenecen a la abeduría, los clubes de carros y los clubes de motos. Participemos allí y hagamos de esta ciudad una ciudad segura definitivamente. Por eso quiero saludar y representarle mis respetos a mi amigo Gonzalo Durán de Clus y Colpingos y gracias por una bicicleta hermosa que les voy a mostrar. No la traigo aquí porque es muy linda y me va a ir a que se caiga, pero sí la tengo de traer para mostrársela a ustedes. Pero bueno, Gonzalo Durán va con sus amigos Ramiro, con Adriana, con Julio Casalles, con Javier Espinosa, César Martínez, va también con Fernando, con Ricardo Vera y otros, muchos, muchos, de que pertenecen a su organización ciclística, a todos los eventos que promueva la abeduría ciudadana por el motero y a las transmisiones de mando como la de hoy y la del anterior comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Sigamos contándole de este oficial que se tomó el mando, se posesionó como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, de Santander, perdón, del Departamento de Policía de Santander, pero después de que el general Palomino le tomó el juramento y tomó el mando de la tropa, ahora le entrega las banderas el general Palomino al señor comandante, nuevo comandante de la Policía de Departamento de Santander, Coronel Gustavo Franco Gómez. Entrega las banderas. El señor Coronel Gustavo Franco Gómez nació el 5 de diciembre de 1970 en Guadalupe, Santander. Es el administrador policial, máster en gestión de calidad, experto en investigación criminal y seguridad integral, con formación y análisis estratégico en prospectivo partícipe de grandes acciones contra el narcotráfico en octubre del 2003, que permitió capturar a más de un centenar de narcotraficantes, incautar nueve toneladas de cocaína, Italia, en Colombia, Italia, Francia, Holanda, España y Australia. Su larga trayectoria policial al servicio de la comunidad comenzó en el 91, cuando en el grado de subteniente subió como comandante de escuadrón motorizado al Departamento de Policía de Caldas. Aquí vemos cuando entregan las banderas. Junto con el gobernador, también está el gobernador de Santander, Didier Tavera, a quien el general Palomino le recibe la bandera a uno de sus oficiales, al anterior comandante, coronel Paredes, y se le entrega al general Palomino y este a su vez se la entrega al gobernador de Santander, Didier Tavera, para que Didier Tavera a su vez se la entregue al coronel Gustavo Franco Gómez, como nuevo comandante de la Policía de Santander. En el 99, como capitán, este señor se convirtió en jefe de Asuntos Internacionales de la Dirección Antinarcóticos, luego del grado mayor asumió como jefe regional de la zona norte de la Policía Judicial. Del monte a las caramuzas, los combates y las operaciones planeadas con agencias de Estados Unidos y Europa. En el 2009, el oficial pasó a la oficina de planeación, donde fue co-autor de la doctrina institucional contenida en los planteamientos y entornos. Escuchemos. Bueno, eso es lo que ocurrió esta tarde o esta noche, ya entrando la noche, en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, con la toma de mando y la toma del juramento por parte del señor director de la Policía, general Rodolfo Palomino, al coronel Gustavo Franco Gómez. Ahora veamos cómo el general Rodolfo Palomino, director nacional de la Policía Nacional, habla con José Velázquez, como representante de la Aveduría Ciudadana Poder Motero, para que con la Aveduría conformemos la red de apoyo, junto con la Policía Nacional. Y también habló sobre el tema de narcotráfico, temas de seguridad en Colombia, la reducción de la accidentalidad, los controles policiales, para que en este Puente de Reyes y fin de año anterior, no se hubieran presentado accidentes graves que lamentar, gracias, o que se rebajó por lo menos la cifra, al accionar de la Policía. Señor General Palomino, como director general de la Policía Nacional, en este Puente Festivo, Colombia experimentó una seguridad en las carreteras, se reduce el número de accidentes, incrementó el número de controles y de sancionados por ebrios. ¿Su balance al respecto, General? Bueno, debemos decir que, muy a pesar de haber visto crecer la movilidad de manera considerable, cada vez estamos observando una mejor actitud, una actitud más responsable en materia de conducción, particularmente en departamentos como Santander, Cundinamarca, Boyacá, hacia la costa, tuvimos un comportamiento vial muy, muy adecuado. Se pudieron hacer muchos exámenes de control de la alcoholimetría, afortunadamente, digamos, los positivos para estar conduciendo bajo efectos de licor fueron menos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada día los colombianos son más conscientes de su propia responsabilidad en esa conducción. Por eso los felicitamos, esperamos que estos controles nos sigan contribuyendo a salvar vidas. ¿Cuál es su opinión respecto a la conformación de redes de apoyo por parte de los motociclistas, así como se han conformado con los taxistas? Más que una opinión, es una invitación la que estamos haciendo. Ojalá todos los ciudadanos hiciéramos parte de esa red de apoyo. Una red de apoyo en contra del delincuente, en contra de quienes transgreden la ley. Una red de apoyo que permita que los colombianos podamos compartir, que podamos disfrutar y que podamos vivir como ha de ser, tranquilos. En Santander reconocemos que cada día hay una mayor cultura de la legalidad. Delitos como aquel del gota a gota, el tráfico de estupefacientes, la extorsión, significativamente disminuidos. Y nuestro propósito es tener a Santander libre de cultivos ilícitos, pero también Santander libre de consumo de drogas. Eso es lo que dijo el señor General Rodolfo Palomino, director nacional de la Policía Colombiana. Felicitaciones y esperamos que esa ayuda que nos brinde se vea materializada a través de los comandantes de la Policía Metropolitana y a través también del mayor Javier Sandoval, con que tuvimos la oportunidad de hablar esta tarde, para que por lo menos también se acaben esas bandolas de motociclistas casi que delincuentes que anoche volvieron a empezar a salir, después de las nueve de la noche se reunieron, se comían semáforos, hacían maniobras peligrosas, iban sin elementos de protección, en fin, una cantidad de atropellos y abusos que hace solamente un grupo como de 200 motos contra 360 mil. Y por eso 200 nos quieren fregar a nosotros. Poniéndonos controles y fregándonos. Cuando son esos los delincuentes los que transgreden las normas y a veces la policía se dedica a esa molestad y las autoridades de tránsito a molestar solo a los trabajadores, a la gente de bien que usamos la moto y no a esa gente que nos hace quedar mal siempre. Veamos ahora qué es lo que dijo el gobernador Didier Tavera al respecto del cambio de mando en la Policía de Santander sobre el tema de la seguridad, de la estrategia que se va a implementar para que siga reinando la paz y especialmente lo que tiene que ver con el consumo de sustancias y el aumento del delito en las zonas turísticas de Santander como de San Gil, porque San Gil es un pueblo tranquilo, pero ahora hay mucho vicioso y hay atracos y hay robos y hay de todo. Gobernador Didier Tavera, el general Palomino, director general de la policía, dio un parte de tranquilidad de cómo ha sido el departamento en estos últimos años. En su gobierno espera mantenerlo así, tranquilo, seguro y que los sitios turísticos, dado que Santander es destino turístico, se mantengan libres del consumo de droga y de incidencia del delito como ocurrió en los últimos días. Por supuesto, es un gran compromiso como el general lo manifestaba, precisamente el anuncio que él hizo donde en el sur de Santander hay algunos cultivos, recibimos el departamento con cultivos ilícitos que tenemos que erradicar de forma contundente y hay un plan especial en las ciudades donde nosotros tenemos que bajar el delito. Como usted lo vio, se presentaron las estadísticas de lo que tiene que ver del departamento de Santander, donde estamos de cerca de 8 por cada 100 mil habitantes en muertes violentas, pero tenemos también una dificultad en el área metropolitana donde los delitos del hurto, donde el hurto a viviendas, el fleteo, el raponazo, eso es lo que tenemos que controlar y ese microtráfico que está en este momento dañando a todos nuestros niños y jóvenes por el consumo de sustancias psicotrópicas y es lo que tenemos que hacer y contrarrestar. Pretendemos que Santander sea el departamento más seguro de Colombia, que tenga todas las oportunidades y que sea un destino turístico de talla mundial. Bueno, eso esperamos que sea el departamento de Santander, gracias al gobernador Díder Tavera con quien hablamos y también espera que nos reciba muy pronto para hablar con la Avedría Poder Motero y poder conseguir los elementos de comunicación, los equipos de comunicación avantela a través del Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana. Seguimos el impacto. Miren que usted, con el nuevo director de tránsito, si tenía permiso de pico y placa para transitar con su moto o su carro, los días de pico y placa ya no lo podrá hacer. Ahora va a tener que pagar 40 mil pesos mensuales y mínimo cuatro meses tiene que pagar para el pico y placa. Ya no queda de mes a mes, sino 40 mil pesos. Si quiere el permiso de pico y placa, si usted trabaja en una mensajería, tiene la moto o usted trabaja en una empresa y necesita la moto, también va a tener que pagar los 40 mil pesos. Si usted pertenece al grupo de eximidos, o sea, las personas que no tenemos pico y placa como los periodistas y las personas que tenemos problemas de seguridad, pues no debemos preocuparnos. Pero mire cómo cambia, según el director de tránsito, el doctor Miller Salas, o sea, todos esos permisitos, cerca de 40 mil permisos que otorgó Rafael Horacio Núñez, ya no sirven, tienen que sacar los nuevos. Durante el 2015, cerca de 13 mil vehículos estaban exonerados de la medida de pico y placa por un permiso que era otorgado por la administración municipal, pero esto cambió. Hemos sacado la resolución 022 de 2016, donde se describe puntualmente qué tipos de vehículos están exonerados sin ningún pago y qué otros vehículos podrían estar exonerados, pero pagando del orden de los 42 mil pesos por mes, donde el pago mínimo debe hacerse es por cuatro meses. En el caso de las motocicletas, también deben pagar las que no están matriculadas en Bucaramanga, entonces tendrían que pagar del orden de los 29 mil pesos para sacar un pase y salvo, diciendo que está libre de comparendos, o sea, que se encuentra totalmente a pase y salvo con la entidad. Sin embargo, vehículos como ambulancias, organismos de socorro y otros con funciones especiales estarían exonerados de la medida sin pagar. Dentro de la resolución nosotros mencionamos, por ejemplo, lo que es el transporte público urbano de pasajeros, los que forman las caravanas presidenciales, la de los magistrados, jueces, aquellos vehículos que ofrecen protección, vehículos del INPEC, los que sean los vehículos de propiedad y que estén ocupados por las autoridades eclesiásticas, aquellos vehículos que son conducidos por personas con discapacidad. Todo el proceso se hace aquí en la subdirección técnica, se va a hacer a través de un comité de movilidad, que es el que va a estudiar estos permisos. 42 mil pesos por mes será el cobro por congestión que tendrán que pagar quienes cuyo vehículo cumplan con lo solicitado por la dirección de tránsito para poder movilizarse por la ciudad cuando haya pico y placa. Bueno, Dios quiera que todas esas cosas se den y se arreglen rápido porque los permisos anteriores ya no van a servir para nada, o sea que si usted lo llega a pillar transitando el día de pico y placa, lo van a partir porque esos permisos fueron autorizados solo por el año 2015 por Rafael Horacio. Ahora Miller Salas llegó a poner orden a esa dirección y van a sacar a por lo menos 30 agentes de tránsito que dice entraron de manera irregular, fueron contratados de manera irregular por Rafael Horacio Núñez y la mayoría son cuotas de este político que le ha hecho tanto daño a Bucaramanga como Henry Gamboa y le ha hecho tanto daño a los motociclistas porque la mayoría de las grúas son de ese tipo, concejal de Bucaramanga. Grave la situación y por eso así las cosas van a ser muy difíciles. Bueno, mostrémosle a continuación también, primero voy a presentar un saludo respetuoso a los señores de Barranca Bermeja, todos los televidentes que nos ven en Barranca Bermeja a través de YouTube y a través de... tenemos la dirección de correo electrónico o de la página donde pueden ver el canal para que lo recomienden porque es www.canaltvc.com.co ahora lo vamos a colocar y ahí lo está buscando pero quiere decirle lo siguiente a los amigos de Barranca Bermeja si ustedes quieren que Televisión Ciudadana le salga en Barranca Bermeja pero sobre todo este programa de Televisión Impacto comuníquese con Álvaro Angarita, el productor general de Televisión Ciudadana y para que ya sea por enlace o por telepetróleo puedan ver impacto normalmente en las parabólicas o si no con los sistemas de televisión comunitaria de Barranca Bermeja. Pero son muchos los amigos que han pedido como este gran amigo que a través de otro amigo Barramejo Álvaro Quique Delgado Galvis y su amigo Carlos Miguel Camacho quienes me han presentado un saludo motero muy efusivo ellos quieren que salga allá saludo motero para Carlos Miguel y escuchemos lo que dice nuestro amigo Quique Listo José, saludo motero por aquí un amigo de Barranca lo quiere saludar ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vale, sí señor José Saludo motero por aquí un amigo de Barranca lo quiere saludar Hable doctor ¿Qué ojo José? ¿Qué más? ¿Cómo me le va? Hola con Carlos Por ahí le he visto sus programas y crealas que me encanta su programa y que ojalá su programa se alcance a ver aquí en Barranca al menos por enlace de televisión aquí o por telepetróleo como sea A mí me gusta mucho la forma como usted dice las cosas allá y bueno pues, qué bueno, qué bueno excelente programa y saludos Listo José, él se llama Carlos Miguel Camacho Bueno, que le diga el nombre propio y todo para que lo salude en el programa Mi nombre es Carlos Miguel Camacho de aquí de la ciudad de Barranca, de Armejo Entonces para que me salude esta noche Ahí se va a verlo por la página de Televisión Ciudadana pero bueno, ahí lo voy a ver esta noche Listo José, entonces ya sabe Carlos, vea el canal por www.canaltvc.com A continuación, Impacto El siguiente programa es apto para todos Esa es la voz de nuestro productor Quique y que además es el locutor que en las claquetas de presentación de Impacto y de aquí de separadores de Televisión Ciudadana Muchas gracias Claro que sí, ya los saludamos Bueno, vamos a mostrarle a continuación un reclamo que una señora que hace empanaditas, que necesita la platica Resulta que le dijo Pacho Suárez, el alcalde de Girón que apoyaba la campaña de Carlos Fernando Sánchez que le llevaron no sé cuántas empanadas Le llevó las empanadas y el tipo no se las ha pagado Pachito Suárez, yo lo conozco a usted sé que usted es una buena persona Páguele, porque esta señora está más necesitada que usted Su denuncia, ¿qué es lo que quiere decir? El nombre mío es Beatriz Otero Jaimes Trabajé con el doctor Carlos Fernando Sánchez a la gobernación de Santander He sido una seguidora del coronel hace 18 años Fatablemente el doctor Francisco Suárez es alcalde de Girón me pidió 820 empanadas el día 14 de septiembre y a la fecha me está tomando el pelo y el decir es que la esposa lo dejó que Carlos Fernando no le dio plata que no sé qué y tómeme, y tómeme, y tómeme el pelo me parece injusto porque yo soy una persona descapacitada porque yo tengo problemas psicológicos yo tomo droga psicológica para la depresión yo no vivo sino de vendedora mulante Bueno señora, y usted, esas empanadas que le pidió Pacho Suárez ¿cuánto suma? Suma 1.260.000 ¿En dónde y para qué campaña fue? Fue para la campaña del doctor Carlos Fernando Sánchez ¿Qué día? El día 14 de septiembre ¿En qué parte? Se las entregué en el parque de Girón en el hotel El Fraule ¿Y qué le dice a usted a Pacho Suárez y a Carlos Fernando Sánchez? El doctor Carlos Fernando me arregló a mí unos almuerzos que me debían pero Pacho Suárez lo llamo y me dice que Carlos Fernando ya me pagó que no lo joda que no sé qué que él no me debe nada le digo no señor Lamentable esto, lamentable jugar a Pachito Suárez es alcalde Girón paguele a esta señora que no necesita yo sé que usted es una buena persona y por lo menos le va a reconocer esa platica a la señora que la necesita realmente que Dios me lo bendiga nos vemos el lunes en Impacto saludo motero Dios los bendiga aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escena de sexo y violencia Televisión Ciudadana Televisión Ciudadana